y y hoy llevamos con Kodak, ya hablemos de Kodak si, ya hablemos de Kodak, si no se pasa el tiempo, si no... ya Kodak, y... puta Kodak, el otro día hablamos, hago mi resumen particular o... como querés, tu opinión, tu resumen, espoliar el tiro si querés... si no, vamos a espoliar el tiro, mueren todos, ahogados y uno muerto por un tiburón no Kodak, 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 es bueno, engancha el tiro, es una película dominguera tres pelos más arriba si, buen punto, ah, me tocaste un punto de ver si, dale, dale si, ehhh... pucha, hay una familia, buen, que de pescadores, cachai, que son modos y los locos que les, le, le, le... hacen como el mercadeo de la comida, o sea, de los pescados se lo están cagando, por buen, están corrando casi el 60%, es como... es como Rappi Rappi, Uber, superactual, superactual Rappi, Uber, y el Estado, con la misma Uber, le están cobrando casi todo y los locos están... si, pues están para los buenos, y... y el loco... y el... y la familia había una... la niña nació así, no, no, no era muda, cachai, y los locos eran buenos para cantar entonces estaba esa como discrepacia, era como... está mi familia, y... y ellos empezó a vivir bien, porque movieron... movieron a todo el grupo de pescadores, cachai, para que se independizaran y ellos... y ellos iban a comercializar la agua como una cooperativa, una agua así y defendérselo con el pueblo entonces... la película... termina en que... la loca... le va muy bien en el canto, y es la única... y le dieron la oportunidad para entrar a la universidad y era como... la apoyamos o no la apoyamos y finalmente le terminan apoyando, que es como lo bonito yo lloré porque eso, porque es como cuando... tu hijo... puso una polla al hijo bueno... por eso me iba a hacer una depresión que todavía no la quito entonces... lloré por todo lloré por todo... lloré por todo... salía... salía Apple... así que... no... está buena, buena... 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 bueno... ahora... yo creo que... el premio al actor... eh... es bueno... pero yo no he visto ese bueno en otra película... ojo a él... ya... ya... es como... yo creo que... es como leer... la... la... es como leer la película al mejor actor... pero ya me gustaría ver un par de películas para decirlo con la tele... porque el blog igual es como... bueno... que... que... que salió que... le dieron el premio al mejor actor... y él se interpretó... el mismo en Space Jam 2... que... no... como... el... el Space Jam 2... el... el James LeBron... ya... el hueón le dieron el premio al peor actor... y él se interpretó él... jajaja... 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 lo que hablábamos cuando... en el poste del anterior... el que... oye... cuatro penalizaciones nos ganamos... el... el concepto o la aplicación... ah... porque... porque hablamos cosas... que tienen que hablar eso es culpa... sí... no... que nosotros... criticamos los que tenemos que criticar... actores que te... criticamos los que critican... criticamos los que critican... ah... ah... le dijeron... tú... Un bastidorista famoso Una mega estrella Y que juega bastidor con Mononimado Y el bol se fue la chucha Por billetes Para la casa No supo mucho que hacer Y la película La película es buena Es buena, entretenida Súper entretenida Independiente de que conté el final Es buena Tú puedes verla y te va a entretener Porque lo que va pasando Es una pareja feliz Plantean una familia Claro Que ese es un muy buen punto Porque no la plantean Como la planteaba el cine Hace unos 5 meses Hace unos años atrás Que si te ponían una pareja de sordos mudos Seguramente te lo iban a poner así Súper pobre y que todo era un problema Aquí ni siquiera es tema Es una forma de ser Y ese es un muy buen punto Creo que hace mucho Sí Siempre en un momento La pareja El actor con la actriz Que era como la familia Ellos Locos Todo el rato Sando un guiado Entonces La loca ya le decían Para la hueá Entonces No es una película triste No es un lamento De los mudos No Es una hueá Que son pescadores Y Tuvieron un atado Y Y sale esta cuestión Se la estaban cagando Y los locos Se independizaron Y ya Eso se trata Es súper buena La película Cantó Ahora yo siento Que el premio Me fuera el turno Cacho Yo no soy así Como se go al cine Pero Está bien Perder películas Más para cachar El loco El único que le estaba peleando Era en la misma categoría A ver Espera ¿Qué mal le estaba peleando Al cabrón Ese? Tom Cruise Ah Entonces Debería haber perdido Porque Tom A nadie le ha ganado No Aquí está Actor de reparto Y Alkin de Belfast Que Es Muy buen actor Dispon De Que no pasa Ahí cancimos Behind De Ricardo Que no la vi Y el otro No Si No Si iba a ganar Iba a ganar Lo voy a questionar Pero Pero Frente a los actores Que tenía Estaba bien parejo Entonces Si Tenía posibilidad De actuar No Independiente Que no te gusta a ti Pero Will Smith Yo vi la película Buena Buena también Me vieron Pero Hablamos de la película Después Yo también Tengo que hablar De Coda Y también Tengo que hablar De la película Will Smith Muy cortito Pero Hiciste todo de Coda Para decir ¿Cómo? Hiciste todo de Coda Para yo Para yo Tirar un Sí Para decir No tengo Es que no Está bien Esto es lo que Más o menos Lo que yo Coda está bien La película Súper entretenida Muy buena Y Tenía razón A mí Yo en puta No quiero Espondrirlas Muy bien Pero El El Final Al final La manera Como ella Descubre Como su Verdadero C Cachai A mí A mí También Me sorprendió Me emocionó Estuvo muy bonito Me gustó Pero tengo Pero tengo Algo De Coda Que es que Si le quitáis Al par de actores De Sordomu Que más o menos Son bien sólidos Y Es que Esto no me parece Si tú Sacás a la protagonista Y te ponías A Selena Gómez Ahí La película Es una película Disney O sea De los domingos O sea El que tú Lo veis La Platajona Y que es una Película muy buena De Disney Y muy entretenida Pero como Para que gane El Oscar Está raro Y sin decir Que era Dentro de todas Las películas Que están A lo mejor Era una de las buenas A lo mejor Habla muy mal Del Oscar En ese sentido Pero que No Mira Que Coda gane El Oscar Está muy raro Está muy raro Es una manera Me voy a hacer Te voy a hacer un ejemplo Te voy a hacer un ejemplo El Padrino ganó Como en 1973 ¿Ya? No me va a perder mucho El Padrino El Padrino En 1973 Ganó el Oscar No me va a perder La manja película Yo sé que la estoy Compriendo en un dinosaurio Pero Tiene una escena La famosa Cuando le disparan Al Don Donde ¿Cómo te explico? Parte con un plano general Después hay unos planos Detalles de unas naranjas Que te van avisando Lo que se viene Hay unos planos Detalles de unos pies Que se acercan ¿Sabes? El Don Se da cuenta Y empieza a sonar Una música Hay un trabajo Audiovisual De guión Después Está en escena De cámara Que está súper delicado Y que hace Que sea una escena Memorable ¿Sabes? Está súper Es una película Que ganó el Oscar ¿Ya? Y esa es la mejor escena Una de las mejores escenas De esa película Una de las mejores escenas De esta película De ahora Es la escena De cuando los papás Visitan al doctor Al doctor Al doctor Que le ve los problemas Sexuales Que tienen ellos dos Y tienen un diálogo Donde la hija Tiene que participar Que es muy divertido El diálogo Porque tiene que El doctor Tiene que hablar Y ellos tienen que explicarle Su vida sexual A través de la hija Y la hija Tiene que hablar De la sexualidad De su papá Es muy divertida La escena Funciona muy bien Pero la escena Es un plano acá Un plano allá Un plano acá Un plano allá ¿Sabes? Me entiendes como La diferencia gigante Entre el desarrollo De una tremenda película Y Coda ¿Sabes? Que está bien Pero estoy insistiendo Que está Algo en el entrenamiento Pero Que gane Una película Que tan simple Lo encuentro raro O sea No lo encuentro raro Se explica Dentro del ambiente De corrección De corrección Política Que está buscando El Oscar En el último año Y que cumplía Con toda la verdad La misma razón De por qué ganó La película chilena ¿Sabes? Que la película chilena Está bien Pero no está tan bien ¿Sabes? La de una mujer fantástica Es que una película Que llegó en el momento Adecuado En el lugar adecuado Y justo Hay que ser honesto Esa película Cero mérito No Algo tiene Algo tendrá Algo tendrá Pero algo llegó ahí Algo tiene Algo tiene No es mala Pero no es buena Está diciendo Pico Coda Con el padrino Bajo ese parámetro Podéis destrozar A más Sí Hipócrita Hipócrita Pero es que No Pero es que también Tiene que ver Con el año Hay una cosa Que tiene que ver Con el año Si el Oscar No maneja esa weá Si le llegan Puras películas malas O puras películas buenas Lo que hablamos otra vez 2014 Whisplash El Código Enigma Puta Weán era angustia En el cine Porque no había Películas malas No había Películas malas Encima Había una película chilena Muy buena En ese tiempo Que era El club El club Buenísimo Yo fui a ver Esa película Y llévalo Oye No salí contento ¿Qué haces así? Salí el parollo Salí el parollo Pero también contento Por el cine chileno Si esta película Ganó el Oscar A mejor película tranquila Estaríamos todos hablando Así que la weá Es bacán Porque no hay Pero una buena Fantástica Tiene mucho Sin tirarla para abajo Tampoco Igual me gustó Y hay muchas Pero si se me gusta La actriz no es buena Porque yo la vi En la jauría ¿Sabes? Ah Y no les interesa Hablando de la actriz Y no, no, no Entonces igual Para mí son todos Los que me iguales Estamos hablando de la película La película es fome Para mí es fome Y la jauría Caché La loca No es buena actriz Entonces Pero si no hay Pero es que Nadie Pero si ya Bueno No sé tampoco Los estudios que tiene ella No sé los estudios Que tiene ella Ni nada Pero Una mujer fantástica Es la primera Actuación del cine Que tiene No les voy a exigir Que sea una buena actriz ¿Caché? Porque Ella está recién Iniciando un camino Y efectivamente Tú ves la jauría Y tampoco Puede actuar Tan bien Pero es que Es como mi De la otra película Y ella va a ser actriz Y es actriz Y está bien Yo No, pero Estamos hablando de que No es actriz De ahora Hasta ahí tú me decís No, es que Es como que yo sea mañana Y llegue al Oscar Cero mérito Pueblo Cero mérito Estamos hablando de que Sí 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 Sí